¿Qué es la esposa de Nimrod? 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 Nimrod aparentemente conoció a Semiramis. Dice la tradición que ella mantenía un prostíbulo en la ciudad de Ereg, y aunque no sabemos con certeza si se conocieron en el prostíbulo, podemos asumir razonablemente que su encuentro inicial fue en circunstancias desagradables y dudosas. Nimrod la convirtió en su socia y su reina, pero claro que no era apropiado tener por reina a una prostituta. Así es que se inventó la historia que decía que ella, en realidad era una virgen, que había salido del mar cuando Nimrod desembarcó en la playa en la conquista del área. Esto, sin duda, le dio un aire místico e intrigante. El nombre Semiramis es en realidad una forma griega del nombre que originalmente era Samur Amat, y que significa regalo del mar. Semiramis ascendió a una posición de poder basada en su relación con Nimrod, pero como veremos más tarde, su influencia eventualmente y aplastantemente oscureció la de su esposo. En realidad, ella se destacó por su extrema belleza exterior, pero también por su grosera inmoralidad y libertinaje. Esto no es de sorprender al ver su trasfondo profesional en la industria del sexo. Junto con Nimrod, ella ayudó a gobernar el recientemente creado Imperio de Babilonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!